Música Y para pronunciar es Tres, ey Y es tu grupo Milen, chingas Y con muchos amigas para Tarritos, Tres, clara Ayer en el cielo Rigo Ayer en el cielo Se escuchó un teto Aquí en la tierra La he cogido De tus amigos Que te estrellan tanto De tu familia Que llora por ti Porque tú has sido Con la tristeza Ya no habrá Alegría en tu hogar Solo recuerdo De aquellos cantos Que en la rocola Se escuchara Se fue Se fue Y no volverá jamás El chino Para la eternidad Se fue Se fue Y no volverá Y no volverá jamás El chino Para la eternidad Darvino de Estrada Siempre de corazón Para mi amor Carmen Rosa Y de Julio Brian Mi sobrino Peorcita Y su mami Cris Oye María y Alexis La familia Estrada Jorge Torres Juancito Estrada Cris Y Yamil Jorge Torres Feliz El traño Eso Que en el cielo Se escucha un granto Aquí en la tierra Lamento y granto De tus amigos Que te extrañen tanto De tu familia Que llora por ti Hoy que he crecido Con la tristeza Ya no habrá Alegría en tu hogar Solo recuerdo De aquellos cantos En la rocola Se escuchó Y que seña Se fue Se fue Y no volverá Jamás Se ha ido Para la eternidad Se fue Se fue Y no volverá Jamás Se ha ido Para la eternidad Ahí Y no Y el sabor Rigo Ahí 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 Óyelo Jorge Torres Feliz cumpleaños Para Trini Y Yasmín Oye Que buena Wilma La familia La familia Para ti Mi amor Aquí Sando Grupo 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 Leyenda Y siempre Con afirmaciones Dren Ey Para José Torres Feliz cumpleaños Para Trini Y Yasmín Si te vas Si te vas Que me queda Si te vas No me Te da De mi vida Atormentada Solo ir Desesperada Si te vas No me No me No me No me Que me queda De la flor De primavera Si te vas De soledad Vuelve hacia mi Las cosas Que quedan Con casa Solo me Hablarán De ti De noche No te trajo El suelo Solo esperaba Que se vendrá Si te vas Que me queda De la flor De primavera Si te vas De soledad Vuelve hacia mi Si te vas Que me queda Y el flor De primavera Si te vas Amor Para que Vivir Baby de la cumbia Presente En nuestros corazones Cafecito Oye que buena mami El sabor Y la gente Más chévere Señores Aquí está La elegancia De tu grupo Le directa Para que nunca Te olvides Julio Rojas Si te vas Que me queda Si te vas Mejor de primavera De mi vida Tormentado Solo ir Desesperado Si te vas De soledad Vuelve hacia mi Si te vas Si te vas De soledad De soledad Si te vas De soledad Vuelve hacia mi Si te vas De soledad De soledad De soledad De soledad Si te vas De soledad Vuelve hacia mi Ya mayores Ya mayores Ya me asombras Si te vas Que me queda De la playa De primavera Si te vas De soledad De soledad Vuelve hacia mi Si te vas De soledad De soledad De soledad De soledad De soledad Si te vas De soledad De soledad Vuelve hacia mi Ok señoras y señores Que bonito Si ya te vas